Para ti Maitro Máximo pasa ¡Levanta las manos arriba! ¡Vicente Ballón! ¡De viva Puerto Maldonado! ¡Y ahora sí! Y a un máximo a pasar Me hay pira mi casiante Y a pitu marquen y un Te voy a agarrar mi casiante Me hay pira casiante Cutimo y las admenes para mi guaranqui Maita con mancamel Cutimo un quiñacho ¡Vuelta un quiñacho! ¿Dónde está Francisco? ¿Dónde está la familia? Zoraida Quispe Y para la señora Antonia Cruz Parada Jomayo ¡Ay! ¡Tacis peita pa! ¡Tacisela necunen! ¡Tocas peita pa! ¡Tucasela necunen! ¡Tacisela necunen! ¡Cuzcala en guaquilan! ¡Tucas un chis de huanque! ¡Maita con mancamel! ¡Tucas lanchis nancho! ¡Tacis en chis nancho! ¡Señora Maruja Flores! ¡Héctor Flores! ¡Anacleto! ¡La gente de Santa Comayo! ¡Buenas a la gente linda! ¡Ay! ¡Y dónde están los amigos de Cicuani! ¡Agregados son Mario! ¡Mario Guamampilca! ¡Señora Gloria Vergara Cuba! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y ahora dice! ¡A ver a todos cantando! ¡A ver a todos cantando! ¿Dónde está Ronaldo Tica? ¡Taxi Marley Vincargo! ¡Uh, ja, ja! ¡Salud, salud! ¡Mueve la cintura! ¡Sí! Mamá, no hay que chuzpa le bugarán Falta, no hay que chuzpa le bugarán Y ya no hay chuzpa le bugarán Y ya no hay chuzpa le bugarán Mamá, no hay que chuzpa le bugarán Falta, no hay que chuzpa le bugarán Y ya no hay chuzpa le bugarán Y ya no hay chuzpa le bugarán ¡Y la gente linda de Santa Rosa! ¡La gente de San Ido Sesma! ¡Walter Quispe! ¡Victoria Champi! ¡Que viva Cicuani! ¡Que viva Cicuani! ¡Tusco! ¡Así, así! ¡Viva Cicuani! La gente linda de Puerto Maldonado Empresa de Turismos Laberinto Oye, Don Calderón Con cariño para todos los mineros de Laberinto ¡Mazurgo Cicuani! ¡Sanquam! ¡Es Puerto Maldonado! ¡Que viva Cicuani! ¡Que viva Cicuani! ¡Vicente Bayón! ¡Esta en general! ¡Es Puerto Maldonado!" ¡Esta en general! ¡Venga del Cusco! ¡La chica soltera hace ese grito! ¡Esa, esa, esa! ¡Así, así! ¡Gualmente pasa! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Una huelmecina en las mujeres! ¡Ey! ¡Vasichay mantan luksira mburane! ¡Chulachay atang wakarukus padia! ¡Mamalachay achakuramichu! ¡Runak wasimpi tristi wakanaika! ¡Runak yak tampi kulay wakanaika! ¡Vasichay mantan luksira mburane! ¡Chulachay atang wakarukus padia! ¡Mamalachay achakuramichu! ¡Runak wasimpi tristi wakanaika! ¡Runak yak tampi kulay wakanaika! ¡Levanten las manos arriba! ¡Que viva el Cusco! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Chulay papá, chulay! ¡Cuyuchi mamá! ¡A ver, cantando todos! ¡Y ahora dice! ¡Fuerte! ¡Ay, urpichay urpi! ¡Fuerte! ¡Ay, zunco chelzun! ¡Vamos, Isi! ¡Mamalachay achakuramichu! ¡Dice! ¡Mamalachay achakuramichu! ¡Fuerte! ¡Mamalachay achakuramichu! ¡Ay, urpichay urpi! ¡Oye están los sacotainos! ¡Ay, zunco chelzun! ¡Las muñequitas! ¡Mamalachay achakuramichu! ¡Fuerte! ¡Mamalachay achakuramichu! ¡Fuerte! ¡Mamalachay achakuramichu! ¡Fuerte! ¡Mamalachay achakuramichu! ¡Fuerte! ¡Mamalachay achakuramichu! ¡Los amigos vellidos, champi! ¡Ahora! ¡San, san, san, san! ¡Uh, ja! ¡Zapatia, zapatea, zapatia! ¡Para los amigos de Centro Poblado Chacán, anda! ¡Oye, urpita! ¡Tolmos! ¡Burito! ¡Anda! ¡Arriba las manos! ¡Levanten las manos arriba! ¡Levanten las chulas arriba! ¡Levanten las mujeres arriba! ¡Uh, ja! ¡Mira cómo baila el canchi! ¡Mira cómo goce el canchi! ¡Mira cómo mueve el canchi! ¡Suevecino, suvecino, suvecino! ¡Uh! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Uh! ¡Ahí está Guaylaca! ¡Sacando cara por las mujeres! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Uh, ja! ¡Mira cómo baila la Guaylaca! ¡Mira cómo goce la Guaylaca! ¡Mira cómo mueve la Guaylaca! ¡Una vueltecita a Guaylaca! ¡Una vueltecita a Guaylaca! ¡Una vueltecita a Guaylaca! ¡Uh, ja! ¡Mira cómo bailan las mujeres! ¡Mira cómo gozan las mujeres! ¡Mira cómo mueve la Guaylaca! ¡Uh, ja! ¡Mira, mira, taulluco! ¡Olita, salud! ¡Lleva! ¡Ualberto, apasa! ¡Para ti! ¡Perú!